Música 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 Quizás le pidió al general que nos apoye, que nos ayude, pero... ¿La llamo o no? ¿Aquí tenemos? ¿Esto es muy griego o sí? No, le estoy llamando al torneo, no puedo preguntar, nada más que el final le pidió si es así. Comparte el hecho con el día que mantiene la pregunta. Lo que sí es que nos quedamos bien claritos para seguir. Es decir, cuando me quiero dar y otra vez, me quiero que se vea toda la vida. Es decir, me quiero pedir que no nos llevan la rueda. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!